Bien, inmediatamente vamos a continuar con el segundo tema, en este caso está a cargo del ingeniero Luis Rifo de ESAP Chile. El ingeniero Rifo es un ingeniero civil mecánico por la Universidad de Concepción de Chile, especializado en construcciones de soldadura por la Universidad Católica de Bélgica. En la parte laboral ha trabajado como director del Centro Técnico de AGA en Chile por algo más de 10 años. Igualmente ha sido su gerente de ventas de distribuidores ESAP en Chile por casi 13 años. Actualmente es el gerente de consumibles en ESAP, Soltexa Chile, con sede en Santiago de Chile y paralelamente actúa como docente invitado en temas de soldadura por la Universidad Católica de Chile. Después una persona con la formación y amplia experiencia en este campo. Él desarrollará el tema Soluciones de recuperación de piezas en la industria cementera. Invitamos al ingeniero Rifo a dar inicio a su presentación. Bien, buenos días a todos y gracias por su presencia. Yo voy a hacer un breve resumen de lo que son los materiales y las aplicaciones en plantas cementeras. En realidad esto no es único de plantas cementeras, sino que hay muchos equipos industriales, ya sea en el área del cemento, en el área de la minería del cobre, por ejemplo, que tienen aplicaciones similares. Entonces voy a ampliar un poquito el espectro, conversando primeramente de los materiales que se usan y posteriormente ya vamos a mostrar algunas aplicaciones en equipos. Studi es una empresa del grupo ESAP. Studi fue fundada en 1921 por los hermanos Chile y Winston Studi. Las primeras instalaciones estuvieron en la ciudad de Whittier, en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El objetivo inicial fueron el recargue duro de herramientas agrícolas. En realidad yo ubico a alguna otra empresa que también han partido así con, en Brasil, por ejemplo, hay una, que también inició sus actividades buscando soluciones para las rastras, para arar la tierra. Y posteriormente también se han convertido en empresas multiproducto, que fue desarrollándose a través del inicio de los arados, en este caso. Bueno, Studi también, partiendo desde lo que decíamos herramienta agrícola, empezó a desarrollar una serie de otros productos. Por ejemplo, en 1927, a través de la exportación petrolera, introdujeron un recargue de tungstenos, el Tufborium, que le denominan. Posteriormente esta empresa, en 1991, se cambió a la ciudad de Bolling Green, en el condado de Kentucky, Estados Unidos. Actualmente produce una amplia gama de electrodo y alambres tubulares de recargue duro para variadas aplicaciones. Alguna foto donde se muestran las instalaciones actuales y algo del recuerdo ahí con los fundadores de la empresa. ¿El por qué de esto? Los diversos tipos de desgastes que se encuentran en componentes metálico industriales. La abrasión, típica, ¿no es cierto?, incluso cuando caminamos, andar, hay efectos de abrasión. Arenas sobre algunos elementos metálicos u otros, etc. La erosión por impacto y una combinación de erosión y abrasión. Bueno, aquí tenemos una amplia gama, entonces, de situaciones donde se desgastan tanto los equipos de cementera que vamos a analizar, como una serie de otros equipos, como dije, de las minerías medianas y grandes. Luego tenemos cavitación, fricción metal, erosión por fluido con partículas abrasivas de alta velocidad, corrosión, desgaste por efectos de alta temperatura. Para todo esto, obviamente, STUDI también tiene soluciones. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en esta parte. Una pequeña muestra de lo que pasa cuando estamos soldando en forma natural en un acero común y corriente de bajo o mediano carbono. Si lo llevamos esto a nuestro diagrama hierro-carbono, vemos que con nuestro acero trabajamos normalmente en esta zona del diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono sabemos que es un diagrama que relaciona el carbono con el acero, el fierro y las distintas temperaturas. Y ahí se van dando las distintas estructuras que tenemos en los aceros. Entonces, como decía, cuando hablamos de acero común y corriente, que yo creo que en el cotidiano lo están usando para cualquier tipo de estructura, en fin, nos movemos en esta zona de este famoso diagrama. No obstante, en lo que vamos a conversar sobre la forma de reparar, de recuperar estos equipos, ya sean los molinos para cementeras u otros equipos, nos empezamos a mover ya alrededor de esta otra zona. Acá decíamos que estamos con los aceros. Entonces, cuando soldamos, estas son las dificultades que se pueden presentar en esta zona, pero cuando hablamos de recuperaciones de piezas, molinos u otros, entramos acá en esta zona. Y lógicamente tiene también sus complicaciones mayores de las que podemos encontrar acá. Entonces, vamos, bueno, ahí van a aparecer después en algún momento distintos nombres, hipotéctico, hiperotéctico, en fin, se refiere justamente a la zona donde o alrededor de las cuales se diseñan los productos de recargue. Entendiendo que este es un punto que se denomina autéctico, cuando tenemos un 4,3% de carbono, en la aleación que vamos a utilizar. Para la recuperación, entonces, de estos equipos, tenemos la soldadura, que puede ser soldadura por electrodos, soldadura por alambre, como mostraba ahí Fernando. En el caso de recuperaciones de molinos, de cementeras u otros, la verdad que lo más usual, por la facilidad de uso y por la productividad, son los alambres tubulares, que Fernando hizo mucho mención ahí, alambres de 2,4 milímetros de diámetro. Esos alambres parten generalmente de un frégeno cierto de acero, pasa por rodillos, se le va dando una forma curva, y aquí se va depositando el producto que va a quedar dentro del alambre, que termina siendo enrollado en bobinas, y posteriormente se van a uso. Sin embargo, aquí, en esta etapa, es donde están todos los condimentos, la pimienta, la sal, etcétera, y la receta de cada fabricante. Esto es justamente aquí, es donde se da la diferencia en lo que puede hacer el estudio u otras fábricas de estos tipos de productos. Pues bien, esos alambres, entonces, con esos agregados, con esas recetas, pueden obtenerse productos con carguros de hierro, que es simplemente cementita cuando estamos en una variación de alto carbono, y porcentaje, como mostrábamos delante en el diagrama, todo atrás, todo un diagrama atrás, del orden de un 4% de carbono, más o menos, aliaciones, con fierro, que es lo que ya se denomina justamente fundiciones, ya pasa a dejar de tener el nombre de acero, y es el producto de esa zona en la cementita. Es un producto duro, acá tenemos la dureza, para que ustedes tengan una referencia, un acero común y corriente, de lo que ustedes puedan soldar para estructura o algo, estamos hablando del orden de los 250 vickers, aproximadamente, 250, 300 vickers, dependiendo incluso de la zona de soldar, pueden aumentar un poco la dureza. Y fíjense la dureza que tienen estos productos que vamos a mostrar, que son justamente la base de los alambres que se usan para recuperar los molinos, los equipos de ingenio azucarero, como mostraba Fernando, equipos para la minería de cobre, etc. Dependiendo entonces del tipo de aliación, van a ser los tipos de carburos o componentes que tengamos, y por lo tanto va a estar asociada a un cierto nivel de dureza. Entonces, esa composición química de los alambres va a determinar, como decíamos, las propiedades del depósito, de lo que vamos a poner sobre el elemento para poder recuperarlo. Y por cierto que eso va a estar asociado al tipo de desgaste que mostrábamos inicialmente. Si un desgaste solo por abrasión, si un desgaste con impacto, etc. Ya que dependiendo del esfuerzo o del sacrificio de la pieza, tenemos que buscar el elemento, ¿no es cierto?, para que ese componente siga su vida útil y no tengamos dificultades que salte la soldadura, que se destroce el componente, etc. Entonces, la eficiencia de estos recargos va a depender del volumen y del tipo de los carburos distribuidos en la matriz, o sea, en el tipo de cordón de soldadura que estemos dejando. La mayor cantidad de carburos, dice, mayor es la resistencia al desgaste, pero sí hay un detalle importante. A medida que aumente esa resistencia al desgaste, la tenacidad va disminuyendo. Cuando disminuye la tenacidad, significa que el producto empieza a quedar más frágil. Entonces, tenemos que, dependiendo del porcentaje de carbono, como indica ahí, y de cromo, que van a ser los primeros alambres que empezaron a surgir, variaciones con cromo, por lo tanto formando carburos de cromo, entonces, dependiendo de la cantidad de carbono y la cantidad de cromo, van a formarse de esa manera ciertos tipos de carburos. Por ejemplo, vamos a mencionar ya un primer producto, el Estudy 100HC, que también lo mencionaba Fernando. Este es un producto que Estudy desarrolló y es principalmente carburos de cromo, con ciertos porcentajes, como vamos a indicar luego. Utilizaciones de estos productos. Muchos productos de estos se utilizan en recuperaciones de tipo minero, por ejemplo. y siempre aquí estamos hablando de alambres, alambres que van, como indicaba Fernando, de 2,4, 2,8, hasta 3,2 milímetros de diámetro. Entonces, son productos de alto depósito y que permiten entonces en poco tiempo hacer recuperaciones de componentes de equipos. Fernando mencionaba también el Estudy 160, si mal no recuerdo, que este ya, este era carbono con cromo, pero aquí ya pasa con algunos agregados de tunsteno en una matriz de nítulos. O sea, agregan dos nuevas partes, carbono, ¿no es cierto? Agregan componentes de tunsteno y de nítulos. Y si lo miramos con alto aumento, esta es una situación como se ve el alambre sin HC y esta es la forma como se vería con aumento hidratada en la superficie, obviamente, como se vería entonces un Estudy 160 FC. Ahí tenemos distintos elementos que pueden formar carburo y que nos van a ayudar entonces a diseñar o a tener distintos tipos de alambre para distintas tipos de aplicaciones. Entonces, el primer alambre que mostrábamos la estructura donde dije es un 100 HC que es carbono con cromo, podemos decir que es solo alambre de primera generación. Luego, se pasó a un alambre de este tipo donde se variaron un poco las cifras y se obtuvo el 100 HD. Diferencia en la aplicación entre uno y otro. Las durezas son más o menos parecidas. No obstante, el anterior es un alambre que está diseñado para dos o tres capas de recubrimiento. O sea, vamos a lograr un espesor de recubrimiento del orden de 10 milímetros más o menos. que son espesores habituales, ¿no es cierto? Para poder darle más vida a los equipos. Insisto, ya sea los equipos para morrinos de cemento, ¿no es cierto? O equipamiento para la minería del cobre u otras. En este caso, la gracia de este alambre es que ahora permite rellenos superiores. O sea, estamos hablando de cuatro, cinco capas de relleno. Por lo tanto, podemos llegar ya a unos 10 milímetros de recubrimiento. En Chile, por ejemplo, tenemos un importante cliente que usa este alambre en diámetro de 3,2 milímetros y una de las aplicaciones que tiene es fabricación de placas. Placas soltadas para revestimiento. Eso es una base, ¿no es cierto?, de un acero normal, acero carbono normal y sobre eso se van depositando capas de soldadura de tal manera de que en la recuperación de la mesa de un molino, por ejemplo, se van colocando segmentos de estas placas y se obtiene una duración larguísima. En este caso, por ejemplo, se han llegado a placas hasta 30 milímetros de espesor, 20 más 10, lo cual son productos nuevos para la industria donde hay muchos desgastes, minería, cemento, etc. Ahí tenemos para tener una referencia de qué significan estos productos. Lo que estábamos viendo primero es el CNHC, que era uno de los primeros productos que se desarrollaron para soportar el desgaste. Tenemos acá dureza, fíjense, 58,62, no obstante el CNHD también está en el mismo orden, 55,62. La diferencia, carbono 4T, el otro 5.9 y también si este aumenta fuertemente también el grobo, teniendo esto incluso un poquito más luptero. Sin embargo, como dije, la ventaja de este es que se puede aplicar en mayores capas. Aquí estamos hablando ya del avance que ha ido teniendo este tipo de producto. Con un desarrollo posterior, que ya estamos hablando de los alambres de última generación en las recuperaciones de piezas, estamos hablando del CP2000 y del CP2001. Las diferencias de estos productos, aparte del carbono y del cromo, está el que tiene moliteno y algo de oro y este otro que es el de última generación, este más moderno de los productos en cuanto a regulaciones de piezas, estamos hablando de moliteno, nioglio, vanadio y algo de oro. Bueno, este producto recién se están haciendo algunas pruebas en Chile, no está todavía en el mercado, si, como decíamos, estos dos productos se están trabajando fuertemente en el mercado chileno. Ahí hay algunas vistas de cómo se ve entonces la diferencia entre los productos que mostramos anteriormente, la macrografía, la forma al mirar a través de mi percopio, ¿no es cierto?, con aumento, cómo queda en esta soldadura. Ahí tenemos el CP2000, fíjense que este tiene, puede llegar hasta 64, rojo el C, ahí tenemos el CP2001, recordándonos de que este CP2001, que es el de última generación, ya agregó nuevos productos de aliante, nioglio, vanadio y aumentó el moliteno. Bien, esos son productos entonces que habitualmente se están usando en las recuperaciones de equipos, ya sea soldando directamente sobre ellos o poniendo recubrimientos tipo placas de soldar, placas de metal, que se llama también, para ir armando estos componentes. La zona de desgaste sin duda que están acá, donde están los rodillos, las mesas, en los rodillos, que es donde va llegando el mineral y se va moliendo, para que vean las dimensiones de estos equipos y por lo tanto la cantidad de trabajo que hay que hacer para poder recuperar esto, ahí dentro hay una persona, en estos molinos. Este tipo de molinos que estábamos mostrando son tanto se pueden usar o se usan en cementera como también en plantas termoeléctricas para moler el carbón. No sé si ustedes tienen acá plantas termoeléctricas. En Chile al menos hay varias plantas y está buscándose la manera obviamente de tener algunas energías más limpias, ya que el carbón está, aparte de estar en un poco en extinción, genera bastante contaminación la instalación de esa planta. Entonces, en el caso del cemento, ¿qué producto es el que se tiene que moler para obtener el cemento? Es lo que se denomina el Klinger y el Klinger se obtiene al calcinar la caliza, que es el mineral, ¿no es cierto?, para poder producir cemento, con acilla en horno entre 1350 y 1650 grados Celsius. Y ese es el Klinger entonces que se tiene que pasar por los molinos que estábamos viendo anteriores. Ese es lo que se va moliendo en esta zona, ¿no es cierto?, para obtener y las partículas que deben obtenerse son finísimas, ¿no es cierto?, sabemos lo que significa el polvo del cemento, estamos hablando de partículas del orden de 15 micrones, ¿qué son estos? Un micrón es la milésima parte de un milímetro, entonces imagínense el tamaño de estas partículas, y los molinos, esto obviamente a través de esta mesa y rodillos son los encargados de lograr de lograr productos. También existen para ese efecto molinos de bolas con tambores, sin embargo, esos molinos de ese tipo, las bolas se van gastando, por lo tanto van disminuyendo en tamaño hasta un cierto valor, pero no se puede, no existe la recuperación por soldaduras. Los molinos que se utilizan, o donde se utiliza la recuperación por soldaduras era lo que estábamos viendo anteriormente. Ese tipo. Acá estamos viendo rodillos desgastados, calibres ahí que se ponen para identificar el nivel de desgaste que se tiene en las operaciones y luego un rodillo ya recuperado mediante estos procesos de soldadura con los alambres que estamos mencionando. Ahí tenemos ya equipos totalmente recuperados ruedas de molino de carbón en este caso y que fue hecha con 100 HD. Aquí está el por qué se usan estos alambres por la cantidad de depósitos que pueden hacer. O sea, equipos de altas dimensión, ¿no es cierto? Si logramos depositar estos niveles día, 15 kilómetros de soldadura por hora, sin duda que es bastante útil para poder recuperar estos elementos en poco tiempo. Bueno, hay una pequeña diferencia entre los productos que se usan igual actualmente y los de última generación. eso es la forma como se verían con los carburos, ¿no es cierto? De cromo y acá una serie de otros carburos. La gracia de esto es que al estar estos carburos más pequeñitos, más repartidos en la matriz de acero, ¿no es cierto? van a dar una mejor resistencia al desgaste, porque en este caso esto es lo que este tipo de carburos son los que le dan la resistencia al desgaste, por lo tanto hay zonas que no están muy protegidas dentro de ese acero que queda recubierto, entonces por ello que esto son mucho más eficientes. Ahí tienen una rueda que fue recuperada con el 100HD, medido el desgaste en esta zona con los calibros que mostrábamos, tiene un nivel de hasta 50 milímetros de desgaste para una cierta cantidad de hora o de tonelaje en este caso, 500 mil toneladas de carbón por molido y esto es lo que queda con una recuperación de una pieza con CV2000, o sea, los productos de última generación. El desgaste quedó la mitad. Ese nivel entonces de diferencia entre estos productos que se usan bastante y los que vienen en camino. Sin duda que hay un tema de post y todo eso, no obstante al obtener estos resultados los postos a veces pasan a segundo plano. ahí estamos viendo ustedes el desgaste nuevamente de piezas que van a ser recuperadas y fíjense nuevamente con calibres y el nivel de desgaste con los cuales entran y hay que hacer todo el trabajo de recuperación de estas piezas. Importante mencionar de que todas estas soldaduras de recuperación ya sea con el CNHC CNHD con el CP2000 CP2001 cuando se hacen estos recubrimientos una, dos, tres, cuatro capas los cordones van a quedar con grietas y eso es normal porque son cordones de alta dureza donde ha disminuido la tenacidad ¿no es cierto? Entonces necesitan por esta grande cantidad de soldaduras necesitan esos cordones liberar tensiones y la manera como se libera tensiones es justamente con las grietas transversales no significa que esa soldadura esté mala no, todo lo contrario la soldadura está trabajando bien está liberando sus tensiones por lo tanto puede ir a los equipos sin problema de hecho una muy buena placa de soldada las placas bien metálicas si uno la ve llena llena absolutamente llena de grietas lo que sí hay que tener en cuenta que hay patrones de grietas y eso ahí por ejemplo se logra ver claramente las grietas y los cordones entonces el espacio entre grietas tiene que ir de 6 a 16 milímetros más o menos si está mucho más densa ahí ya hay que echar a preocuparse bien eso lo mostró a Fernando también en cuanto a la aplicación ¿no es cierto? cómo debe ser en qué punto la pieza debe ser la aplicación cuando estamos recuperando piezas cilíndricas como esas acá justamente para las mesas donde van rodando estos rodillos y moliendo el producto acá hay aplicaciones con el Sturdy 100 HD y fíjense la cantidad de cordones el nivel de espesor que se le puede dar a estos revestimientos normalmente dos tres cordones a lo más sobre montado sin embargo acá con ese producto eso es cuando yo les mencionaba adelante este por ejemplo hay una importante marca mundial que fabrica placas que no puedo mencionar es SSAB Stills Swedish AB ellos justamente fabrican placas con alambre de 3,2 milímetros de diámetro y lo han logrado espesores como dije de 30 milímetros de placa 20 más 10 que se denomina son placas exclusivas y justamente a raíz de la gran propiedad que tiene este producto es que puede hacerse varios cordones uno sobre otro en ese tipo de aplicaciones es donde se puede justamente hacer con segmentos de placa para recubrirlo o directamente a través de cordones soldadura sobre bueno acá hay otro tipo de recuperación donde primero dependiendo del del nivel de desgaste que van a tener los rodillos muchas veces es necesario hacer un levantamiento de superficie recuperar medidas antes de hacer los revestimientos protectores lo mencionaba Fernando también el famoso violap ahí tenemos un rodillo que va a ser recuperado ¿no es cierto? y una vez recuperado una forma de dejarlo terminado es justamente haciéndole cordones tipo de diamante encima sobre la capa inicial o sea la última capa para aumentar su resistencia al desgaste felicitar primero al ingeniero Riffo por su diente exposición nos ha dado bastante material lo cual me voy a permitir espero tomarme un minuto aterrizar algunos conceptos ¿no? porque para uno de repente es nuevo muchas de las cosas que han escuchado acá primero no hemos podido dar cuenta que la soldadura no solamente se puede utilizar para unir materiales sino que se puede utilizar como hemos visto en estos materiales para mejorar las condiciones de superficie es decir si nosotros queremos un material simple como un acero A36 un acero de bajo contenido de carbono que va a desempeñar una labor digamos de trabajo que requiera una buena resistencia una buena dureza entonces nosotros podemos mejorar las condiciones de su superficie con este tipo de materiales que nos ha presentado tanto Fernando como Luis ¿no? de la línea de estudio entonces ahora ¿qué es lo que va a ser resistente a ese material con esta aplicación? como hemos visto es la cantidad de estructuras metalúrgicas que se van formando producto de la reacción que nos han presentado o sea lo que ustedes han visto ahí los famosos carburos ¿ok? haciendo una analogía y salvando la distancia si me permiten los señores expositores esto es como salvando la distancia digo y cercano a la navidad es como el panetón ¿no? todos los que un panetón hablaban de matriz la matriz vendría a ser la masa propiamente dicho y las pasas o las frutas confitadas tendrían los carburos si nosotros tenemos pocas pasas pocos carburos el material puede que resista menos porque la masa la harina que es un material digamos más blando se va a desgastar pero si le llenamos de cantidad de espadas de carburos hay menos más que el material si lo llevamos al tema del recargue va a ser más resistente al desgaste ahora si me permite un poco más la forma como está el carburo en esa matriz va a ser determinante si el material va a ser resistente al desgaste por aversión o al impacto hay algunos carburos que sobresalen digamos de esa matriz o sea es como que las frutas confitadas hacen por encima como si fuera una lija esos son resistentes al desgaste y a fricción pero si lo golpeamos esas puntas se van a romper por eso que los carburos de cromo que están casi al ras de esa matriz son más resistentes por ejemplo al impacto como el mangane eso también eso es un poco que me atrevía a aclarar para que podamos tener un poco la idea pero sobre todo la importancia que se quina tener estos nuevos materiales y que nos permiten que materiales simples podamos utilizarlos para industrias como lo hemos visto en agroindustria la industria cementera me tomó algunos minutos pero que me sentí en la necesidad de hacerlo para aclarar porque muchos de los los presentes de aquí tienen un nivel técnico y muchos más que nada hacen unión más que la carne y vamos a pasar a leer algunas preguntas que se han generado no sé si Ingeniero Luis gracias por la brillante exposición hay una inquietud asumo que es de una empresa ladrillera no dice el nombre pero la pregunta es para recuperación de martillos de ladrillera ¿cuál producto estuve o combinación podría recomendar? bueno en el caso de ladrillera están los CP por ejemplo CP2000 y CP2001 no obstante también podría tener una aplicación en la enciena chelena en todo caso pueden mandar su inquietud de acá a Sondexa y van a ser visitados porque hay que ver en terreno el nivel de trabajo la forma como trabajo etcétera y pueden ser visitados por ingenieros especialistas incluso periódicamente está viniendo un gerente de desarrollo de la empresa Studi en Estados Unidos el señor G. Schwinner y hasta se podría programar alguna visita a las plantas que ustedes quieran tengan interés en que le hagan un desarrollo de aplicaciones eso el auditorio consulta específicamente por un producto de Studi que contenga carburo de Truxteno un producto especial que puede recomendar nos escriben insisto depende de la aplicación pero hay también yo les mencionaba ahí con carburo de Truxteno como el ACV Porium por ejemplo que tiene también carburo de Truxteno sin embargo en las plantas en la soldadura en los alambres que les puse en los cuatro tipos de alambre también tienen productos con carburo de Truxteno incluso hay algunos carburo de Truxteno en matriz de níquel entonces es muy importante ver en terreno la aplicación eso es fundamental hay otra pregunta adicional dice después del proceso de sondeo y recuperación se aplica alivio de tensiones en el caso cuando se están haciendo grandes recubrimientos principalmente hay que tener control de las temperaturas durante el proceso evitar los enfriamientos o los cambios bruscos de temperatura y el proceso en sí lo producto en sí como dije van fracturándose los cordones y ahí van aliviando las tensiones lo que sí si estamos hablando ya de un equipamiento un eje ahí hay que tener riguroso control de las temperaturas porque va a depender del metal base y todo eso para fijar el ciclo térmico con el cual se tenga que hacer el proceso y después como se tenga que hacer el enfriamiento bien hay unas preguntas que han quedado pendientes yo creo que los organizadores van a tratar de colgarlas en la web o algo para contestar y lo que nos queda es agradecerle a los expositores por su excelente participación desde el presentado por el doctor Oscar y de todas maneras van a estar presentes a la hora del break seguramente podrán hacer algunas consultas de manera directa bien un aplauso para la mesa de conducción y para los expositores de la mesa y para los expositores